Así de amor te olvidaré, madre mía, madre mía, así de amor te olvidaré, tú no te olvides de mí. ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva! ¡Viva esa Blanca Paloma! ¡Viva! ¡Viva la Reina de la Parisma! ¡Viva! ¡Viva el Pastorcino Divino! ¡Viva! ¡Viva nuestra Madrina Villanarrique! ¡Viva! ¡Viva la Bicentenaria Armandada Rocío! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Romero! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!